Soy yo, el tío Enjin. ¿Puedo hablar con Gumus, Enjin? Hola, Mehmet. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dame con Gumus. Está ocupada. Le digo que te llame más tarde. De acuerdo. Bueno, señora Gumus, llegará tarde a su segunda clase. No es posible. Vámonos. Olvide decírtelo. Se libró de mí, profesor. No pude ocultárselo a Mehmet y me dijo que inscribirme en un curso será mucho mejor. Vendrá por mí hoy. No me digas. Claro que tienes que hacer un curso, pero mis lecciones te ayudarán. Por supuesto que sí. Mehmet dijo lo mismo. Así que practicaré con él. Ya no te robaré más tu tiempo. De hecho, dicen que es difícil practicar con esposos o novios. Pero tú decides. No te robaré más tu tiempo.